Música De tantos amores que hay, yo no tengo más que tres, los cuales se mantienen, porque también se quieren. De tantos amores que hay, yo no tengo más que tres, los cuales se mantienen, porque también se quieren. Soy de Cuba Libre y tengo un gran corazón, fieles del amor, tengo hijos de amor, soy de Cuba Libre y tengo un gran corazón, fieles del amor, tengo hijos de amor. Que yo voy a mantener y que me saben querer, donde quiera que yo esté, ya me sabrán comprender. Que yo voy a mantener y que me saben querer, donde quiera que yo esté, ya me sabrán comprender. Música Yo soy un hombre alegre, me tendrán que perdonar, porque con este ritmo ustedes van a gozar. Soy un hombre alegre, me tendrán que perdonar, porque con este ritmo ustedes van a gozar. Yo soy de Cuba Libre y tengo un gran corazón, fieles del amor, tengo hijos de amor, fieles del amor, tengo hijos de amor. Que yo voy a mantener y que me saben querer, donde quiera que yo esté, ya me sabrán comprender. Que yo voy a mantener y que me saben querer, donde quiera que yo esté, ya me sabrán comprender. Música Música Ay no más, hay no más, raza bonita por ahí. El aplauso para toda esta gente bonita que están participando, compadre por ahí. De manera tranquila y activa por ahí el centro de la pista. Así se hace por ahí, hay que disfrutar de lo mejor, raza bonita, de la vida. Gracias.